Y escribe al ángel de la iglesia en Bérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde moras, Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate pues, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Con la espada de mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios bendiga en su palabra, hermanos. Considero, hermanos, que mis consiervos que han pasado, han hablado con relación del escritor del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, se divide en tres partes y está escrito en el libro. Podemos llamarlo el bosquejo de Apocalipsis. La encontramos en el capítulo 1, el versículo 19 y dice. Escribe las cosas que has visto, número uno, y las que son, número dos, y las que han de ser después de estas. El bosquejo de Apocalipsis, hermanos, se divide en tres puntos principales. Las que has visto, la revelación del Señor manifestado a Juan. Las que son, la era, el tiempo de la iglesia, y este cubre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La era de la iglesia, la etapa de la iglesia, la dispensación de la gracia, y las que han de ser después de estas. El capítulo 4, ya podemos ver, hermanos, ya los tiempos futuros. Podemos hablar un poquito con relación del escritor de este libro. Y queremos ir en el contexto histórico, hermanos. Sabemos que el escritor fue el apóstol Juan. Él tenía más o menos, tal vez, unos 95 años. Oye, en el contexto histórico. Esto no lo va a encontrar usted en la Biblia. En el contexto histórico, Juan estaba en la isla de Patmos. Por causa de la palabra de Dios. Y la isla de Patmos era utilizado como un centro de carcelaria. Ahí se habían llevado a los prisioneros de guerra. Ahí estaban aquellos que habían cometido grandes delitos delante de aquel imperio. Ahí estaban detenidos hombres malos. Y ahí podemos ver al gran apóstolo Juan, hermanos. Tal vez mal comido. Tal vez el apóstol Juan mal dormido. Dormido sobre piso, hermanos. Pero él estaba allí a causa de la bendita palabra de Dios. Y ahí estaba el Señor. Le revela el futuro cuando dice en las escrituras. Escribe las cosas que has visto. Las que son. Y las que vendrán después de estas cosas. Entonces, hermanos. Ya podemos ver que el apóstol Juan. La edad que tenía. Puede observar. Ahí estamos viendo la edad de nuestro hermano Rigoberto. Otros hermanos ya grandes de edad. Y podría ser. Juan es más grande que ellos. El tanto que tenía. Él en ese lugar, hermanos. Pero lo hacía por causa de la palabra de Dios. Ahora podemos ver, hermanos. Ya los textos leídos y con relación. De la iglesia. Pero en Pérgamo. La iglesia no se llamó Pérgamo, hermanos. La iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia en Pérgamo. Ahora podemos pensar un poquito con relación de la ciudad de Pérgamo, hermanos. Dice que Pérgamo era la capital del gran imperio. Que estaba en ese tiempo, hermanos. Estaba entonces. Es por esto que en el escrito, en el pasaje leído. Hemos encontrado, y dice, donde está el trono de Satanás. No vayamos a confundir en la interpretación, hermanos. El diablo es espíritu. No hay un lugar exactamente donde él quiere un trono. ¿Por qué lo escribe, hermanos? Juan, ¿por qué lo dice el señor de esa forma? Porque ahí estaba la capital del gran imperio. Ahí estaba, hermanos. El centro religioso. Y podemos ver también, hermanos. Ahí estaba el centro político. Un centro económicamente. Porque Pérgamo, hermanos. Ellos fueron los fabricantes de aquel material para escrito. Conocido como el pergamino, hermanos. Ellos realmente empezaron a fabricar ese material mucho más mejor que el papiro que fabricaban los egipcios. Era más moderno. Y según se cree, hermanos, que en la ciudad de Pérgamo había una gran biblioteca. Y ahí se guardaba, hermanos, más de doscientos mil pergaminos. Hemos hablado un poquito con relación del escritor. Un poquito con relación de la ciudad. Y allí en esa ciudad, hermanos. Allí había un altar. No un templo. Había un altar de Zeus. Para ellos, Zeus era el dios del trueno, del rayo. Eso es lo que vemos, podemos ver, lo que estamos viendo en la historia de esa grande ciudad, hermanos. Y aparte de eso, hermanos, había otro. Que realmente ellos, si no mal estoy, ese esculapio que había allí. Ellos lo tenían como dios. Bueno, el ídolo lo tenía en forma de una serpiente, dice. Y para ellos es el dios del conocimiento, de la medicina. Y cada enfermo que se sanaba, tendría que llevar un sacrificio a ese gran ídolo. Imaginemos, hermanos, esa ciudad entregada a la idolatría. Pero de allí hubieron cristianos que les llegaron arriesgándose la vida para poder hablar de Jesucristo. Como el mensaje que hemos escuchado en esta tarde. Empezaron ellos a hablar de Jesucristo. Y hombres y mujeres, con el poder de la palabra de Dios. Con el poder de la sangre de Jesucristo. Se convirtieron al Evangelio. Ahora el Señor se interesa de esa iglesia. Y envía una carta, cuyo escritor fue el apóstol Juan. Pero el Señor fue el que lo dictó. Esa carta, hermanos. Entonces, podemos ver y dice. Hay una palabra bien clave, hermanos. Muy conocido en estas siete iglesias. Y dice, yo conozco tus, ¿qué dice, hermanas? No estoy escuchando. No, yo conozco tus obras. El pleno conocimiento de Dios en estas siete iglesias, hermanos. Delante del Señor, nada se esconde. Él conoce nuestra mente. Él conoce nuestro corazón. Y delante de Él está nuestra vida, hermanos. Cuando dice la Biblia, escribe al ángel. Bueno, ya vuelvo a decir, hermanos. Sin duda, mis conciervos quienes ya vieron el mensaje. Ya acerca de las iglesias de Éfeso, de Esmirna. Ya hablaron, hermanos, de un ángel. No es aquel que pinta el pintor con un rostro tierno, con alas. No, hermanos. Es un cristiano. Es un creyente. Encargado como de la correspondencia que llegaba a esa iglesia, hermanos. Eso es. Es un hermano. Escribe al ángel, al responsable, al creyente, al hermano de la iglesia de Bérgamo. El Señor le urgía llegar a esa carta para hacerle ver a esa iglesia el gran fracaso que había llegado, hermanos. Y podemos ver los puntos del gran fracaso de esta iglesia de Bérgamo. Había dejado filtrar las enseñanzas, como dicen las escrituras de Palam, de los Nicolaitos. Pero todavía no vamos a llegar ahí. Cuando dice la Biblia, yo conozco tus obras. Qué interesante. El pleno conocimiento de Dios. Él dice a cada iglesia, a cada congregación, a Paco Rall, a Panabajal Sala 1, a Oquechejer Huehuetenango, a San Andrés Secúl, a todas las asambleas que nos están viendo por esta transmisión. Yo conozco tus obras, hermanos. El Señor es el que califica. Él es el que dice, sí, están haciendo bien. Han cometido un error. Han dejado mi nombre. Vamos a ver en este pasaje, cómo está la obra, cómo están los trabajos, en cada iglesia, en cada localidad. Van cumpliendo los 100 años del establecimiento de las salas evangélicas, como se conoce, hermanos. Las salas evangélicas. Dice que en aquellos tiempos, los cristianos de otras iglesias, cuando el hermano Carlos inició este movimiento, no podían reconocernos con otro nombre, les decía, los crameristas. Así los conocieron, los crameristas. ¿Por qué? Para ellos, realmente que todos los cristianos que se convertían en ese tiempo, para ellos, eran seguidores de la enseñanza del hermano Carlos Cramer. Pero no era del hermano Carlos, era del Señor, hermanos. De veras. Yo conozco tus obras. ¿Cómo está el trabajo a nivel nacional de las asambleas, hermanos? ¿Cómo está la obra, el trabajo acá en Zona 11, Guatemala? De veras. Yo los aprecio mucho, hermanos. Siempre me han extendido invitaciones. He estado acá en varias actividades. Por eso ya dije, no hay necesidad que yo me identifico. Ustedes me conocen, hermanos. Pero aquí hace falta la presencia de un gran varón. Y cuando yo llegaba, él siempre saludaba, aunque llevaba arrastrado a su tambor de auxilio. De veras. Un hermano que tanto lo apreciamos. En el Ministerio de Consolación yo vi que allí se nos fue un padre en la fe. No solamente dejó de acuerdo, se cae en Zona 11. En toda la región de Chimaldenanco. El hermano Donoso Cermeino. Ya con el Señor. Aquellos varones que les pusieron fuertes estacas de la doctrina en este lugar, hermanos. Recuerdo del hermano Dionisio Gómez. No dije, hermano, que compartimos mi disminio con él. No, hermano. Que era bastante empatoso, como decimos en Guatemala. Pero ellos llegaban. El hermano Victorino. El hermano Dionisio. El hermano Donoso. Llegaban a Pacorral. Los llevaban dulcitos. Era la forma que nos atraían los niños en aquel tiempo, hermanos. Trabajaron en pro de la obra. Yo conozco tus obras, hermanos. El que califica el trabajo de cada uno, de cada iglesia, es el Señor, hermanos. Dice la Biblia. Y donde moras. Donde está el trono de Satanás. Ya hemos hablado con relación de esto, hermanos. Cuando podemos ver en el libro de Jaón. Le dice el Señor a Satanás. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y de andar por ahí. Para el enemigo, hermano, no hay un trono. No hay una sede en especial para él. Este, hermanos, cuando dice la Biblia. Yo conozco tus obras. Y donde moras, está el trono de Satanás. Ya hemos hablado con relación de esto. La capital del gran imperio. Era allí, hermanos. Era el centro político. El centro religioso. El centro económicamente. Era allí, hermanos. Allí cesaría la gran guerra en contra de los cristianos. Yo conozco tus obras. Y donde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. A pesar del fracaso. A pesar de la filtración, hermanos. De falsas enseñanzas. En esa iglesia. Pero han habido cristianos. Aún todavía. Quienes han mantenido la fe. Han mantenido la doctrina. Y por lo cual. El Señor. Lo que quería. Es enderezar a esa iglesia. Es poner en orden, hermanos. No para hacerles correr. Sino para poner en orden. Cuando viene la palabra. A nuestra vida. Es que porque el Señor. Vean una deficiencia. En nosotros. Y el Señor quiere. El Señor quiere corregirnos. Esa debilidad. No has negado mi fe. Ni aún. En los días. En que Antipas. Bueno se cree. Según se dice. Este cristiano. Temarte de la fe. Hay los pensamientos. Con relación. De su muerte. Algunos dicen que. A Antipas. Que el Señor. Lo conoce. Mi testigo. Bien. Algunos dicen. De que. Lo hirvieron. Vivo. En una olla de res. Por causa. De la palabra. De Dios. Pero otros dicen. No. Él. Fue. Puesto. En un. Como que. En un becerro. De cobre. Donde le. Prendieron fuego. Y entonces. Él allí. Se carbonizó. Ese es el otro pensamiento. Según. La tradición. De ellos. Lo probablemente. Que sea. Más mejor. Ese pensamiento. Pero que sí. Hermanos. El tiempo. En que vivían. Los cristianos. En ese tiempo. La gran persecución. De la iglesia. Hermanos. Pero en nuestro tiempo. Yo. Conozco. Tus obras. Cuando dicen. Las escrituras. Y donde moras. Más o menos. Hermanos. Tiene esta congregación. De zona 11. Unos 98 años. Están establecidos. Más o menos. Tal vez. Porque si no mal estoy. Cuando el hermano Carlos. Estableció la asamblea. Que está teniendo. Después de. Estar allá. Trabajando. Vino acá. Entonces. Cuánto tiempo. Lleva hermanos. En que el hermano Carlos. No lo dudamos. Aquí se puso de rodillas. Orando al Señor. Pidiendo la bendición. Para que este lugar. Sea. Para la gloria. Y para la honra del Señor. ¿Cómo era la capital en ese tiempo? Hace unos 90 años atrás. ¿Cómo era la ciudad hermano? ¿Cómo estaba el trébol? ¿Ya estaba acá en el mercado? Y ahora hermanos. La diferencia. ¿Cómo está la ciudad ahora hermano? A pesar de la condición. De los alrededores hermanos. Aquí. Hay una iglesia. Que mantiene. En alto. El nombre. De Dios. Y eso es lo interesante hermanos. A pesar de. Los tiempos. Han pasado momentos difíciles. No cabe ni duda hermanos. Recuerdo que en tiempos de la violencia. En las regiones. Más afectadas. Dice que llegaron aquellos hombres. Armados. Por cierto. Encapuchados. Llegaron. Y saber quiénes eran. Si los de un grupo o del otro. Pero por cierto. Entraron en una iglesia. En plena reunión. Así como estamos ahora. Y al entrar. Y empezaron a amenazar. Y a decir. Bueno. El que quiere morir. Que se queda. Y el que quiere vivir. Que falle para afuera. En pleno servicio. Dice que la puerta ya no se daba suficiente. Para poder salir los hermanos. Corrieron todos. Sin hacer la oración de despedida. Todos se fueron para afuera. Y quedó un ancianito ahí sentado. Y le preguntaron. ¿Usted quiere morir? Y él dijo. Y él dijo. Si me matan. Solamente este cuerpo. Mi alma se hace presente. Inmediatamente. Delante de la presencia del Señor. Pero hay de ustedes. Al morir en la condición. En que están. Delicito. Van el infierno. Arrepiéntanse. Y conviértese. En Jesucristo. Y de pronto. Dijo el mero encantado de eso. Todos nosotros. Solo venimos a aprobarlos. Así que cuando venga el Señor. Son los que se van al cielo. Mira todos aquellos que corrieron. No son cristianos. Que prueba tan difícil hermano. De veras. De veras. Pero en los tiempos. De la iglesia y el Pérgamo. No era un juego. No era una prueba. Era una realidad hermanos. Ellos lo vieron. Como aquel siervo del Señor. Llamado Antipas. Murió. Por causa de la palabra de Dios. Y aún hermanos. Los cristianos. En ese lugar. Mantenía esa fe. Glorificaban a Dios. Predicaban el Evangelio. Y eso. Dejemos de hacerlo. Solo. En estos tiempos hermanos. La gloria sea para el Señor. Van llegando los 100 años. En que se ha venido. Predicando. La palabra. La doctrina. Sigue diciendo la Biblia. Pero tengo. Unas pocas cosas. Contra ti. Que tienes ahí. Los que refieren. La doctrina. De Balaam. Que enseña a Balaam. A poner tropiezo. Tropiezo. Ante los hijos. De Israel. A comer. De cosas sacrificadas. A los ídolos. Y a cometer. Fornicación. Yo digo hermanos. Vamos a otro pasaje. Sin ver. La cita. Donde estamos. Solamente ahí. Cerquita hermanos. De la. La segunda. Epístola. Del apóstol Pedro. Ahí atrás. El pasaje. Un poquito antes. El pasaje. En cien manos. Está en el libro. De número. Pero aquí podemos nosotros. Sacar información. Con relación hermano. De lo que. Pasó. Y la. Pasó ayer. En el caminar. Del pueblo. De Israel. En el capítulo 2. De la segunda carta. Del apóstol Pablo. Del apóstol Pedro. Capítulo 2. El versículo es. Quince. Dice hermanos. Han dejado. El camino recto. Y se han extraviado. Siguiendo el camino. Hijo de Balaam. Hijo de Peor. El cual. Amó. El premio. También hay. En la carta. De Judas. Hermano. La epístola del apóstol Pablo. Solamente tiene. La epístola del apóstol. Los Judas. Hermanos. Recordemos. De que este no es Judas. El Iscariot. Es el otro hermano. En el versículo 11. Y dice. Hay de ellos. Porque han seguido. El camino de Caín. Y se lanzaron. Por el lucro. Y en el error. De Balaam. Dice la primera. Hermanos. De que Balaam. Cuando fue llamado. Por Balaam. Porque Balaam. Lo que quería. El rey de Moab. Lo que quería. Balaam. Era maldecir. Al pueblo de Israel. Ese numeroso. De pueblo. Que salieron de Egipto. Hermanos. Para ir a poseer. Tierra prometida. De parte de Dios. Entonces. Viene. Balaam. Llama a Balaam. Para poder maldecir. Al pueblo de Israel. Pero. No logró su objetivo. Pero. Cuando dice. La Biblia. Hermanos. De que. Lo que hizo Balaam. Es darle. Premio. A Balaam. Se fue. En pose. Dinero hermanos. Se fue. En pose. De premio. Y dice las escrituras. No dudamos. Que ahí dentro. De la iglesia. Hermanos. De Pérgamo. Ya había. Quedas. Ya andaban. Cobrando. Llevando el error. Llevando la doctrina. Llevando realmente. La forma. Como estuvo. Balaam. Aunque Balaam. Dice la Biblia. Fue corregido. Por una. Nuda bestia. Dice la Biblia. Imaginémonos. Cuanto Dios. Quiso frenar. A Balaam. Para que no vaya a ir. Realmente. Porque su camino. Era perverso. Iba montado. Sobre un asna. Dice la Biblia. Pero el Señor. Se presentó. Delante del animal. Durante tres veces. La tercera vez. El animal. No pudo. Escaparse. Buscarse. La forma. Como irse. Y se echó. Debajo de Balaam. Y viene Balaam. Empezó. A azotar. El asna. Y empezó a hablar el animal. Hermanos. Y mira. Que penas. Que te he hecho. Que me has. Azotado. Pegado. Donde estas tres veces. Y porque me has burlado de mí. Que sea usted. Sea usted capaz. De empezar a discutir. Con un animal. Que empieza a hablar. Yo me voy. Uy hermano. Esto no es normal. Pero Balaam. Empezó. A discutir. Una muda bestia. Eso dice la Biblia. Empezó. A corregirle. A Balaam. Porque su camino. Era. Perverso. Delante de Dios. Y esa doctrina. Esa enseñanza. Había. En la iglesia. De Bérgamo. Y el Señor. Quería corregir. Esa beneficencia. En ese lugar. Quería decir. En voz baja. No quiero ofender a nadie. Considero. Hermanos. Que si en este local. Se hiciera. Grandes milagros. Noche de vigilia. Hermanos. Yo considero. Que si lleva ya 90 años. Este local. Y ya. Ya se organiza. Una mega iglesia. ¿De qué es? Hermanos. En esos días. Estaba trabajando. En el grado. Viera lo que pasó. Se acerca un niño. Un niñito. Pero ni en la escuela. Se había ido. No cabe ni duda. Se acerca. Y me dijo. Pero ni me conoce. Estaba en el campo. Oye usted. Me dijo. ¿Qué pasó? Le dijo. En el caso. Le decía. Este niñito. El muchachito. Y va a ir a la vigilia. Mañana. Y yo le dije. ¿Y dónde va a haber vigilia? En la escuela. En la meditación. Así. ¿Y quiénes van a llegar? Le dije. Le esperaba. Pues a ver. ¿Quién va a impartir la palabra? ¿O qué grupo van a llegar? Le esperaba escuchar. El lado. El pequeño. Totalmente pequeño. El muchachito. Hermanos. Pero le di importancia. Porque tuvo valor. De hablar conmigo. Pero. Lo que le dijo fue. Va a llegar el diablo. Y los demonios. Eso me dijo el patatón. Y yo le dije. Oye. ¿Cómo es que sabe. Que van a llegar ellos? Así. Porque allí van a decir. Fuera diablo. Fuera demonios. Y yo le dije. Este. Este patatón. Dije yo. De veras hermanos. Bueno. La verdad. Es que eso es lo que se hace. En otros lugares. Hermanos. Pero la verdad. Aquí se predica la palabra. Hermano. ¿Verdad que es cierto? Aquí se dice la Biblia. Aquí se enseña. La palabra de Dios. Hermanos. Y es por eso. Lo triste es de que. En la iglesia. De Pérgamos. Ya había. Entrado. Esta. Enseñanza. Y por lo cual. El señor hermano. Estaba. Llegando. Esta carta. Para hacerles ver. El error. En que estaba. Pero sigue diciendo la Biblia. Tiene ahí también. Los que tienen. La doctrina. De los. Nicolaitas. Eso se desconoce. Bastante la doctrina. De esta gente hermanos. Se desconoce. La doctrina. De estos. Nicolaitas. Pero según se cree. Hermanos. Hermanos. Estamos viendo. De que. Nicolaitas. Se divide. En dos. Palabras. Podemos ver ahí. A Nico. Como victoria. Y laos. Del pueblo. Eso es. Nico. Como victoria. Y laos. Del pueblo. Lo que había ahí. Es que la victoria. No era de parte de Dios. No era de parte del señor. La victoria. Era del pueblo. El triunfo. La victoria. El adelanto. De estar unidos. Ya era. La fuerza. Personal. Ya no era de parte del señor. Mire hasta donde. Había dejado. Habían dejado ya. La presencia. La doctrina. El respaldo. La victoria. Que viene de Dios. Y esto es. Lo que el señor. Dice en su bendita palabra. Pero. Tengo. Unas pocas cosas. Contra ti. Que tienes. Allí. Y por lo cual. El señor. Lo que quería. Es limpiar la iglesia. Es mantener la doctrina. Es estar sanos. En la fe. Estamos hablando. Con relación. De esta iglesia hermanos. Y como digo. Un gran siervo del señor. Para poder aprender. Debemos de ir. Hacia ellos. La forma. Como están. Porque el escrito hermanos. Llegó. Todos los lectores. Originales. De este escrito. Fueron los cristianos. De Pérgamo. Y el escrito. Les llegó a ellos. Para poder. Conocer. Entender. El escrito. Tuvo que escribir. Tomar. El apóstol. Juan hermanos. Escribir. En su tiempo. Porque ya han pasado. Cientos de años. Y la cultura. De cada pueblo. Es muy diferente hermanos. De manera que. Sigue diciendo. La Biblia. Tiene la invitación. Por tanto. Ah. Arrepiéntate. Pues si no me entre. Y pelearé. Contra ellos. El señor. Viene a pelear. Contra aquellos. Que tenía la doctrina. De Balaam. Que tenía la doctrina. De los nicolaitas. Vengo y pelearé. Contra ellos. Hermanos. El señor. Lo que quiere. En nuestra vida. Es vernos. Sanos en la fe hermanos. El señor. Lo que quiere. En nuestra vida. Es. Servirle. Honrarle. Y amarle. Y estaríamos de acuerdo. Ah. Es que cuando viene la doctrina. Es que es el hermano Eric. Que lo dice. No hermanos. Estamos leyendo la Biblia. La Biblia nos da. Realmente la idea. La Biblia se interpreta. Por sí. Solo hermanos. Ya vimos. Que Balaam. Se fue. Detrás del premio. Dice la Biblia. Eso es lo que dicen las escrituras. Y nosotros hermanos. Verdaderamente. Dice la Biblia. De gracia recibiste. La de gracia. Eso es hermano. Ese es un don. Es un regalo. Que el Señor nos dio. La salvación. La predicación. No se cobra hermanos. La salvación. Es. Gratuita. Sigue diciendo la Biblia. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere. Daré a comer. Del maná. Escondido. Que quiere decir maná hermanos. ¿Verdad? Cuando vieron el pueblo de Israel. Vieron ese producto. ¿Qué fue lo que dijeron? Maná. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Eso es hermanos. Maná quiere decir. ¿Qué es esto? Cuando vieron el pueblo. Realmente ese producto. Que descendió de los cielos. De la noche a la mañana. Para poderse alimentarse. Ellos dijeron. Maná. En nuestro español. ¿Qué es esto? Eso dice la Biblia. Pero el Señor. Ahora podemos ver. Dice la Biblia. La palabra clave. Dice. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice. Al que venciere. Al vencedor. La salvación hermanos. No se compra. La salvación. No se logra. Sino antes hermanos. Cuando dice la Biblia. Al que venciere. Aquel que puede. Aquel que puede. Combatir. Vencer. La falsa doctrina. La doctrina. De Balaam. La doctrina de. Los nicomaitas. Hay algo para ellos. Un maná escondido. Hermanos. Y esto es lo que dijo el Señor. El pan descendido. De los cielos. La presencia. De Jesucristo. Esto se refiere. De el Señor hermanos. Sigue diciendo la Biblia. Daré a comer. Del maná escondido. Y le daré. Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita. Escrito. Un nombre. Nuevo. En esta piedrecita hermanos. Han habido varias discusiones. Yo he escuchado en plática. De hermanos. De ministros. Y que. Hablan de esta piedrecita. Y no podemos entender hermanos. Si no nos vamos. Hacia ellos. Hacia los lectores. Originales. Hacia el antiguo mundo hermanos. Dice que los griegos. Aquellos que logran hermanos. Los grandes competidores. Los grandes corredores. De los griegos. Dice que cuando ellos. Llegan. En un primer lugar. Dice que se le da una piedrecita. Y con esa piedrecita. El corredor. Dice que tiene derecho. A entrar. A celebrar su triunfo. Eso es hermanos. Nosotros. No podemos entender esto. Si no vamos. Hacia ellos. Hacia. Cientos de años atrás. Entonces. Los cristianos. De Pérgamo. Si entendían. Porque era. En su tiempo hermanos. Vuelvo a decir. Era dado. Al corredor. Al ganador. Se le da una piedrecita. Dice. Y con esa piedrecita. Él tiene derecho. De entrar. A celebrar. Su victoria. Hermanos. También el Señor hermanos. En si hermanos. El Señor. Nos tiene algo preparado. Nos tiene algo. Preparado. En el cielo hermanos. Una recompensa. A cada uno hermanos. Y eso es lo que nosotros. Debemos de pensar. En esto hermanos. Porque si el Señor. Nos tiene algo. Para nosotros. Preparado. Como vuelvo a decir. De la piedrecita hermanos. Recordemos que el libro. De Apocalipsis. También está escrito. En figuras. Y partes. Podemos sentir. Interpretar. Así literalmente hermanos. Pero partes. También está escrito. En figuras. En este caso hermanos. Los cristianos. En Pérgamo. Lo que el Señor. Les quería decir. Es que ellos. Deberían de vencer. Esas falsas doctrinas. Que había filtrado. Es en esa iglesia. Y iba a haber. Una recompensa. Para ellos. Ya allá. Con el Señor hermanos. Así que. Muy bien hermanos. En esta. Maravillosa hora. Dijeron los hermanos. 45 minutos. No cabe ni duda. Pues. Esto. Esto es. Lo que el Señor. Quiso enseñarnos. En esta tarde. De mantener la doctrina hermanos. De no dejar. Filtrar. La falsa doctrina. Las enseñanzas. De afuera. Dentro. De las congregaciones. Conocidas como. Sala de América hermanos. Es el local. En algunos países. Por ejemplo. En México. Lo tienen. Casa de oración. En otros países. Dice la casa de la Biblia. Acá en Guatemala. Salas evangélicas. No más ese local hermanos. Pero dentro. De este local. Hay una iglesia. Los hermanos. Que se reúnen. En la asamblea de. Zona 11 Guatemala. Esa es la forma. No no. Los hermanos. Que se reúnen. En el nombre del Señor. En la asamblea. De Paco Ralte. Pan Guatemala. Esa es la forma. La iglesia no tiene nombre hermanos. Como vuelvo a decir. A principio. Los que están alrededores. Le pusieron nombre. Craveristas. No hermanos. Nosotros somos seguidores. De la doctrina del Señor. La doctrina del Espíritu Santo. Escrito. Por aquellos santos varones. De manera que hermanos. Sigamos adelante. En esta. Maravillosa hora. Gracias por el tiempo hermanos. Gracias por el privilegio. Me gozo. Me gozo. Al estar. Acá de nuevamente. En la asamblea. De zona 11. Dios bendiga su palabra. Amén.